las características del hombre que estás por conocer viene de otras tierras las características de la mujer que estás por conocer es una mujer bastante difícil de controlar es para aquellos que se encuentran en una relación tienes que dejar ir a tu ex si estás soltero cuál es el consejo de amor para ti de cita a ciega aries bienvenido a tu lectura de amor para enero del 2019 aquí vamos a ver entonces a quién vas a conocer sus características físicas y emocionales bienvenidos a mi canal j tarot recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones aquí vamos a ver entonces las características del hombre que estás por conocer y acá veremos las características de la mujer que estás por conocer recuerda que no importa tu edad ni tu preferencia sexual si eres una mujer esperando a un hombre estas las características igualmente si eres un hombre esperando a un hombre pues estas si eres un hombre esperando a una mujer estas son las características de esa chica el hombre que va a llegar a tu vida viene de otras tierras no está en tu mismo país puede ser una persona también que tiene algún tipo de descendencia de otro país puede ser una persona que está viviendo allí desde hace mucho tiempo pero sus raíces son originalmente de asia de china son originalmente de españa de estas áreas lejanas a ti o puede ser simplemente también que estarás conociendo a una persona que llega a tu vida de otro país estas cartas nos indicarán si es conveniente o no así es que tienes que tener mucha atención porque esta persona me marca bastante como si fuese alguien que puede venir de áreas como españa puede venir de estas áreas puede ser una persona de cabello oscuro cabello negro el cabello lo tiene corto una persona de una nariz perfilada ojos grandes el color de los ojos es un color oscuro y es una persona que hace mucho tiempo ha estado planeando llegar a visitarte o a ir a tu país mira puede ser alguien con el que ya tú has estado comunicando te y esa conexión está pronto a darse estas energías de esta persona es alguien que puede viajar también constantemente por trabajo es una persona que tiene estas energías en las cuales siempre está dispuesto a tener nuevas aventuras y explorar nuevos lugares puede que de esa manera lo estés conociendo definitivamente esta persona va a ser conveniente para ti esta carta del juicio te indica de que esta unión va a ser muy importante esa conexión que ustedes puedan tener y esa comunicación que ustedes pueden ya estar desarrollando a través de la distancia y si no entonces estarás conociendo a alguien con el cual tendrás comunicaciones constantemente mi guerrero de aries mi guerrera de aries con la cual vas a poder conversar y que van a conectar bastante y van a tener esas energías durante el mes de enero de querer verse de que esta persona vaya a tu país o tú ir al país de esta persona pero es alguien que se encuentra lejos de ti igualmente puede ser alguien que se encuentra dentro de tu mismo país pero a distancia porque hay países que son bastante extensos que te tomaría dos tres cuatro horas viajar en avión hacia otro lugar así que si ese es el caso digamos estás en eeuu y vas de una costa a la otra puede también entonces que aplique para ti y hablando de costa es una persona que puedes estar conociendo en ciudades que estén alrededor del mar así que pueden ser para las áreas de california si es en los eeuu puede ser para las áreas de miami pueden ser para las áreas de brasil pueden ser para las áreas también de las partes externas de los otros países que se encuentran cercanos al mar como chile así es que prestarle mucha atención a estas energías puedes estar en portugal también puedes conocerlo por allá puede ser una persona que esté en las áreas de italia así es que mucha atención si te toca a ti de repente hacer algún tipo de viaje a alguno de estos países durante el mes de enero del 2019 porque esas energías de conexión con esta persona están muy bien marcadas para ti y la carta del juicio definitivamente te indica de que es algo que tú has estado esperando encontrarte con esta persona y es una unión que definitivamente los va a hacer a ustedes sentirse bastante especial al final vamos a ver un consejo para aquellos que se encuentran en una relación y también veremos el consejo para los que están solteros así es que quédate conmigo hasta el final para ver qué mensaje adicional hay allí para ti como es la la mujer que está por llegar a tu vida mira te sale la carta de la fuerza es una mujer bastante difícil de controlar es una mujer que es bastante independiente es una mujer que puede ser siempre alguien que quiere hacer las cosas a su manera tienes que tratar entonces de buscar la forma de poder compaginar con esta mujer que va a estar llegando a tu vida tiene los cabellos de un color bastante claro puede ser un chocolate claro y es una mujer también bastante dispuesta a tratar con personas que estén dispuestas a escucharles alguien con quien puedes tener entendimiento es una mujer que con la carta de la muerte te habla de que recientemente ha estado pasando por algún tipo de transformaciones es alguien que ha estado tratando de sanar y de mejorar y que conoce cuáles son las situaciones que le hacen pasar por momentos de dificultad o cuáles son los momentos en los cuales ella tiene que bajar la guardia y dejar de estar tanto a la defensiva así que es alguien que está trabajando en mejorar todas estas situaciones es una mujer también que tiene un gusto muy fuerte por los animales puede estar trabajando en esa línea en la cual ella puede trabajar en un zoológico puede trabajar como veterinaria o puede simplemente también tener un amor grande por los animales y estar en esa línea de vegetariana o de vegana es una persona que tiene un amor increíble por los demás y que sabe que las situaciones en las cuales ella se demuestra difícil se muestra dura se muestra tenaz se muestra alguien complicado simplemente son situaciones que está haciendo y que está colocando para protegerse para no volver a ser lastimada ya está en un proceso de transformación y el poder conocerla en estos instantes tú vas a poder vivir junto a ella todos estos cambios por los cuales ella puede estar pasando guerrero de aries así que es una persona a la cual definitivamente tienes que darle esa oportunidad es una mujer que está terminando momentos difíciles en su vida y que está dispuesta a cambiar así que no la juzgues por la primera impresión que puedas tener de ella porque las cosas van a ser bastante diferentes vamos a ver entonces un consejo de amor para aquellos que se encuentran en una relación te sale la carta de que tienes que dejar ir a tu ex esto te puede estar indicando de que mantienes energías de tu ex todavía atadas a ti y que no lo has dejado ir y al no poder hacer esto entonces estás afectando tu relación en estos instantes tienes que desconectar toda la conexión que tú puedas tener con tu ex en estos momentos física y emocionalmente para que de esa manera entonces puedas trabajar en tu relación porque indica mis guías entonces de que hay algo que está siendo una herida o que está lastimando tu unión actualmente con tu pareja y tiene mucho que ver tal vez por celos que esté generando tu ex al estar presente en tu vida así es que busca la manera de distanciarte y si tienen hijos de por medio si es un poco más difícil pero busca la manera entonces de que tu pareja se sienta más segura a tu lado y que no sienta entonces de que tu ex es un riesgo para su relación con lo cual puede perderte si estás soltero cuál es el consejo de amor para ti para que puedas encontrar el amor más adelante dice tienes que permitir que tus amigos te ofrezcan ayuda así es que conversa con tus amistades para que te ayuden a sanar problemas que puedas tener tal vez de apego de codependencia y también esta carta mis guías te la interpretan como que les pidas ayuda o que ellos te van a estar ayudando realizándote algún tipo de cita a ciegas así es que dile a tus amigos que si conocen a alguien que sea un buen match para ti que entonces te hagan ese favorcillo y que te arreglen una cita a ciegas o puede que ellos estén tomando esa decisión de arreglarte una cita a ciega mi guerrero de aries para que conozcas a alguien que ellos tienen en mente para ti así es que a te prestarle mucha atención a esas energías de tus amistades que están dispuestas a darte la mano para que encuentres el amor y que seas feliz en pantalla en estos momentos estás viendo el siguiente vídeo que te recomiendo en la parte superior el enlace para que puedas comprar tu libro predicciones 2019 soy J y te decreto luz y progreso